¡Gracias! Bueno, soy yo. Cuando me plantearon participar, el planteamiento era hablar de como un cambio social, como un cambio de paradigma de funciones a soluciones. Y esto me inspiraba cierto discurso de carácter revolucionario. Entonces dije, pues, perfecto, me clavo un pasamontañas y voy y la monto. Después, poniendo a mis dos neuronas en frenesí intelectual, caí en que mi nombre está en el programa del Congreso y, por lo tanto, el tema de las pasamontañas no acababa de cuadrar. Y después, cuando adelanté un poquitín más y estudié un poco el tema de lo que íbamos a hablar, descubrí que realmente no hacía falta un discurso revolucionario. Es un discurso más bien incremental. Hace bien poco, alrededor de un mes y medio aproximadamente, he dejado una carrera profesional que estaba desarrollando desde los últimos 18 años aproximadamente. Cuando he salido, esperaba, no es que lo esperase, pero bueno, podía tener unas expectativas de encontrarme con más o menos el mismo entorno que dispuse cuando yo entré en esa fase profesional. En esa fase profesional, cuando yo entré, lo que se buscaban eran perfiles profesionales. Tú ibas al periódico y mirabas y decías, busco responsable del mundo mundial, decías yo. Entonces, ese es mi puesto, yo me he formado para eso, yo quiero eso. Claro, salgo ahora y eso, pues va a ser que no, va a ser que no existe. En una parte, por un contexto de crisis, pero hay otra serie de componentes en ello. ¿Qué me he encontrado? Lo que sí que me he encontrado es con un montón de gente que me tiene bien valorado. Mejor ellos, me valoran más ellos a mí que yo mismo. Y venían a contarme cosas, pues mira David, resulta que hay esta historia con esta otra, con este tipo que está aquí, con este canal de no sé qué, y allí al fondo hay una oportunidad. Decía, te lo dejo ahí encima de la mesa para que te ilumines. Digo, ¿que me ilumine? ¿Me ilumine de qué? ¿En base a qué? ¿Por qué vienen a buscarme? Entonces, esto me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar qué era lo que esta gente encuentra en mí para pensar que yo soy capaz de resolver determinado tipo de situación. ¿Mis conocimientos adquiridos? Yo creo que no. Hay algún otro tipo de cuestión. Entonces, como os han comentado, soy profesor en la universidad. Y eso me hizo pensar también qué es lo que yo estoy transmitiendo o estamos transmitiendo en general a nuestros alumnos de hoy en la universidad. Y por extensión, ya tiré atrás, ya para mayor preocupación, pensé, y bueno, ¿y mis hijas? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué tipo de formación están recibiendo? Bueno, para darle un poco de luz a esto, si consigo que pase, para darle un poco de luz a esto, empecé por un enfoque antropológico. Sabéis que la antropología lo que hace es vernos desde un punto de vista global, multidisciplinar, incluyendo lo que somos y el entorno social en el que estamos. Y las primeras cosas que encontré fue una dualidad en nosotros. Tenemos dos componentes. Por una parte tenemos tendencia al egoísmo, a la individualidad, y por otra parte tenemos tendencia a la colectividad, a la socialización. ¿Por qué? Por pura necesidad de supervivencia. Necesitamos las dos cosas para sobrevivir. Y cualquier cosa, sistema que no respete esa dualidad, no tiene futuro como tal. No somos como las hormigas, que a lo mejor tienen su grado de individualidad, pero parecen que van bastante dentro de un avanzado sentido de la colectividad como tal. Bueno, pues la humanidad avanza, progresa hasta su punto culminante de desarrollo. Y lo que os quiero contar ahora es un poquitín ese desarrollo. Os presento aquí una gráfica un tanto tramposa, porque si la gráfica estuviese bien hecha, veis el eje de las X, no es homogéneo. Si estuviese bien dibujada, la gráfica empezaría del otro lado de Castellón, posiblemente en el grau, vendría en plano hasta aquí, y llegaría aquí y levantaría como 10 pisos hacia arriba, en vertical. Para que lo veáis un poco mejor, lo que he hecho ha sido llevar todo este periodo de tiempo, que es desde el principio de la humanidad y ni siquiera, porque ya sabéis que esto de los hallazgos de huesos, es una cuestión bastante, que genera cierta polémica. Pero bueno, podríamos hablar, para apañarnos, hace 100.000 años atrás, de 100.000 años atrás ahora, si llevamos a esto un periodo al equivalente a un año, tendríamos que ese trocito de ahí son 364 días. Este trozo de aquí son 20 horas y este último trozo de aquí son 4 horas. Este último trozo de aquí, que son 4 horas, es muy importante para mí porque es el tiempo que yo llevo en el planeta. En este periodo de tiempo, como veréis, creo que es bastante complicado que hayamos pasado de componentes, de esa dualidad que nos ha ayudado a sobrevivir, hayamos conseguido en esas 24 horas apenas cambiar esos dos componentes, de individualidad y de socialización, con un cierto equilibrio a una diferencia sustantiva en ese tipo de dualidad. ¿Qué ocurre? La curva esta, que en eso no os lo he dicho, la curva esta es la población del planeta. En el periodo de 4 horas en el cual yo estoy en este planeta, yo he visto duplicarse la población del planeta. Y si las expectativas que se asumen a mi expectativa de vida se cumplen, veré cómo se triplica la población de este planeta. Evidentemente, esto tiene muchísimas implicaciones en un montón de cosas sobre nuestras maneras de convivir. Afortunadamente, somos una especie bastante especializada en salir adelante y por ello, en estas últimas 24 horas, dado que hemos empezado a ser muchos, hemos mejorado muchísimo nuestros sistemas de relación. Y hemos generado sistemas formativos que han ayudado a que tengamos cierta facilidad para socializar, como tal. Ahora comentaremos también. Quiero incidir en esta punta, en la punta de inflexión donde parece que esta curva demográfica levanta y sería la modernidad. La modernidad empieza aproximadamente en el siglo XV y realmente ya tiene su vigencia y apogeo a partir del XVIII. La modernidad fue todo un conjunto de cambios sobrevenidos en la sociedad de calado profundísimo que convirtió la sociedad en algo que entendía la racionalización de la investigación científica. Nos encontramos con un modelo de naciones transformado, surge la urbe con un modelo de desarrollo para el progreso económico y tecnológico, se crean los tres poderes de los cuales disfrutamos más o menos en este momento y ocurre una cuestión crítica para entender la explosión demográfica, que es la industrialización. La industrialización es un concepto asociado a una revolución tecnológica y esto generó el primer crecimiento del PIB, de la producción real del mundo en la historia y asociado a ese crecimiento del PIB tuvimos un crecimiento de la renta per cápita de todos y asociado a esto todo un desarrollo del bienestar hasta el punto en el que estamos y estamos hablando de 24 horas, de 24 horas en toda la humanidad. Bueno, también asociado a esa tecnología y asociado al sistema generado alrededor está todo el tema del comercio internacional que también tiene cierta importancia en lo que os contaré ahora después. Digamos que lo que hicimos fue configurar un cubo y entonces para que todo funcione las facetas tienen que estar alineadas porque si no, si solo tienes una cara, las demás están, al final tienes que montarlo y se montó, y se montó bien. Conseguimos tener un sistema hegemónico económico, el capitalismo, que respeta razonablemente bien esa dualidad que os comentaba al principio y asociado en otra de las facetas teníamos una cadena de formación que ayudó a la socialización y ayudó a la generación de los perfiles que necesitaban las funciones asociadas al sistema como tal. Bueno, ¿ha sido un tránsito paradisiaco? Pues no. Durante este tiempo han pasado cosas. Schumpeter, economista de principios del siglo XX, teorizó al respecto, vaticinó la desaparición del capitalismo por éxito y planteó lo que ahora está tan en boga, lo habréis oído un montón porque desgraciadamente parece en uno de ellos, los ciclos económicos. Planteó los ciclos económicos, ciclos de tipo corto, ciclos de tipo largo y los explicaba por un concepto apasionante que se llama la destrucción creativa. Decía, consideraba a los empresarios, a los emprendedores como unos quijotes que iban y que promovían el cambio y que conseguían, mediante innovaciones que mejoraban la productividad, la eficiencia, etcétera, etcétera, conseguían empujar a los que ya estaban y cambiar el entorno. Lo cual es radicalmente necesario si pensamos cómo crece la población y la necesidad de recursos en un sistema que busca el crecimiento continuo. Bueno, parece que teníamos problemas, ciertos problemas, parece que esto podía necesitar ciertos ajustes del cubo. Si el cubo se ha ajustado, pues el cubo, si pensamos en formación, ajustarse mucho no se ha ajustado. Esto, que no lo veréis muy bien, es una foto de mis compañeros de colegio y yo en el, debía ser el 73 o 74. Si la ponéis en color sepia, esta foto, somos los niños del coro. Pero es que tiras adelante y te vas y nos vamos a esta época y aquí tenéis a mi hija pequeña en el colegio y ponéis esto en sepia y son los niños del coro. Pero no es tanto el uniforme, es el concepto. Yo daba ciencias naturales, mis hijas dan conocimiento del medio. A mí me enseñaban primero a conjugar el verbo to be y después a hacer frases. Ahora les enseñan frases y después les enseñan a conjugar el verbo to be. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Una miradita a la última horita y media larga de la humanidad. Surge Internet. Para mí, en opinión personal, la primera disrupción tecnológica realmente relevante desde el vapor. La informática, sí, pero no. Internet y asociado la ubicuidad de la información es realmente el primer gran cambio de paradigma sobre el cual nos encontramos en los últimos dos siglos. ¿Cómo está nuestro cubo en este momento? Pues con cierta tensión. Como el sistema necesita crecer, porque forma parte de su naturaleza, no puede pararse. Si hay crisis, la gente ahorra. El ahorro está muy mal visto con el crecimiento. Por lo tanto, necesitamos inyectar, inyectamos de una manera no sé si muy razonable, recursos económicos para que gastemos. No sé si ese tipo tiene unas implicaciones económicas que no son parte de una charla de 15 minutos como tal, pero me parece francamente preocupante, porque el show must go on. Otra historia. El sistema capitalista, hay algunos más, pero el sistema capitalista tiene una de sus características que es que deja que en un cuadrilátero se peguen un peso mosca con un peso pesado. No los separa. Tienes a un peso mosca con Cassius Clay. La globalización, como demostraba Krugman, el premio Nobel de hace tres o cuatro años, la globalización además ha acentuado el concepto de economías de escala. Las economías de escala son relevantes dentro del sistema capitalista y entonces te encuentras con que cada vez hay más elefantes y las hormigas tienen cada vez más difícil competir. Necesitas muchísima más creatividad para competir. Yo a mis alumnos les hablo de conceptos de si no tienes tamaño, no tienes recursos, puedes hacer un enfoque de nicho. ¿Pero qué nicho? Es que no me lo creo ni yo ya. Los grandes tienen tal capacidad, tal posibilidad de recursos que hasta los nichos los ocupan. Entonces, tienes que ser realmente hábil para resolver tu competitividad en un entorno como este. Por tanto, no estaremos siendo un tanto miopes. Hay un concepto en lo de la miopía, lo utiliza mucha gente. Miopía en marketing es cuando piensas que tú vendes el producto por sí mismo y no por la función que cumple o la necesidad que satisface. Había un ejemplo que era el tema del fabricante de tirantes, fabricante de tirantes conocido mundialmente, marca reconocida, el mejor del mundo, que se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque pensaba que fabricaba tirantes, no sostenía pantalones. Entonces, se pusieron de moda los cinturones, despreció ese movimiento y se hundió. Entonces, ¿cuál es la función de la formación y de otro tipo de sistemas que tenemos, pero específicamente la formación? ¿Cuál es la función? Pues la función sería, primero, adaptarnos al entorno, que yo creo que ya, por lo que os he dicho, el sistema no está adaptado, a día de hoy, a lo que tenemos, y mirar más allá del entorno para ser capaz de preparar a las generaciones venideras en un entorno radicalmente distinto del que hemos estado disputando. No sé si lo veréis, pero ahí me pongo unas Google Glass. Las Google Glass no están ni en el mercado, las conocéis todos, pero no están ni en el mercado, pero es un concepto de hace dos años. Empezaron a comunicarlo hace un par de años. El año pasado empezaron a vender relojes inteligentes. ¿Os cabe alguna duda, alguna duda siquiera, que en diez años, ya no el móvil que todos llevamos es smartphone, sino que llevaremos tres o cuatro gadgets, uno que nos mirará las pulsaciones, el otro que tal, tienes el acceso ubicuo, continuo a la información? Siempre. Podríais decir, hombre, ¿y si se cae? ¿Y si ya? ¿Y si un día no hay Google? Si algún día no hay Google, este planeta estará en un problema bastante gordo. No Google, sino la conexión en redes. Habrá pasado algo muy fuerte. O sea, eso es hacia dónde vamos. ¿Lo tenemos claro? Entonces, tendremos que reaccionar como tal. En Planilandia, Planilandia, el mundo de las dos dimensiones, cuando de repente te cruza una esfera, tú la esfera no eres capaz de verla porque vives en plano, tienes largo y ancho, no ves más. Entonces, de repente te cruza una esfera y tú lo que ves es un círculo. Hostia, milagro. Un milagro, un fantasma, algo ha pasado por ahí que de forma circular no sé lo que es y lo que te ha pasado es una esfera, pero no la ves. Lo que yo espero es que bien sea por la ubicuidad del conocimiento que acabo de comentar. Bien sea, si pasa, porque estamos en un ciclo de destrucción creativa que requiere determinado tipo de soluciones. Bien sea por la propia naturaleza del sistema que obliga a competir grandes con pequeños. Bien sea porque estamos en el umbral de un cambio de sistema, espero que en nuestras próximas generaciones donde yo veo a duras penas un círculo, ellos sean capaces de ver un mundo. Y sobre esto creo que merece la pena pensar. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!